Justin Bieber no es ningún extraño a la vida amorosa de su mamá Patti Mallette y hoy les tengo detalles de por qué Justin puede estar celoso. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Clevver TV. ¿Recuerdan hace un par de días les compartí una nota sobre el libro de la mamá de Justin Bieber? ¿Dónde ella cuenta de todo? Bueno, uno de esos detalles que no solo los lectores del libro ahora saben, sino el mismo Justin lo sabe es que su mamá no ha ni tenido relaciones desde los años 90s y no había salido en ninguna cita porque ella prometió no hacerlo hasta que Justin cumpliera 18. Y ya los cumplió. Bueno, esta suena como una mamá muy considerada a su hijito que ahora ha crecido a ser todo un exitoso joven quien conquista chicas por todo el mundo. Pues ahora por fin su mamá se dará la oportunidad en el amor una vez más, pues ella salió en una cita con el conductor del programa The Bachelor, que coincidentemente se dedica a buscar chicas para un príncipe azul soltero. Ella publicó este tweet donde decía, tuve una gran noche con Chris Harrison, gracias a Ryan Seacrest por organizarla. O sea que el conductor de American Idol, locutor de radio, de noticias, empresario y ahora Cupido, ¿fue el responsable? Bueno, aparentemente sí y gracias a él, tal vez podremos ver a Patti algún día casarse y rehacer su vida. Patti aún es súper joven y la verdad con todo el respeto que le tengo a Ryan Seacrest como persona, me imagino que el conductor Chris Harrison es un candidato apropiado para la mami de Beavs y por ello organizó esta cita. Pero ustedes, ¿qué opinan de la primera cita de Patti Millett desde hace más de 15 años? Déjenme sus opiniones y si quieren saber más del libro de la mamá de Justin Bieber, no se olviden de oprimir este botoncito para que vean absolutamente todos los detalles del libro de la historia de Patti. Desde Hollywood, saludos a todos mis Believers, yo soy Vivian Fabiola, nos vemos la próxima. Hello, despierta, tú ahí en la computadora. Te invito a que oprimas el botón de suscribir y si ya lo hiciste, pues comparte este video con todos sus amigos y si no lo has hecho, visítanos en Facebook en Clevver TV y mándame un tweet arroba Vivian Fabiola B.